El precandidato del PRI a la Diputación Federal del Distrito 1 visitó Tulum por tercera vez en su calidad de aspirante a la curul del Palacio Legislativo de San Lázaro. En el noveno municipio reunió a correligionarios y simpatizantes PRIistas que se dieron cita a las 11 de la mañana en el Centro de Interpretación de la Cultura Maya, un edificio enclavado en plena plaza comercial de la zona arqueológica. Ahí habló de lo que ha palpado como las principales preocupaciones de la ciudadanía. Hay dos temas que por donde me paré en el distrito durante todos mis recorridos salieron a la luz. El primer tema fue cómo amortiguar la crisis económica, cómo poder ayudar desde la Cámara de Diputados a poder colaborar para frenar el tema de la crisis económica en nuestro Estado. Y el segundo rubro fue el tema de la inseguridad pública. Dijo que la inseguridad en el país es tanta que son más de 7 mil los muertos a consecuencia de la delincuencia organizada. Y esto necesariamente lesiona la imagen de México en el extranjero. Y en Quintana Roo, que genera más del 40% de los recursos del turismo, esto no puede perderse de vista de parte de los aspirantes a las diputaciones. Tenemos que meter la mano. Yo ya estoy elaborando un documento con nuestros asesores en materia de seguridad pública y con la Fundación Colosio y el PRI Nacional para que los precandidatos del PRI podamos llevar una propuesta clara de reforma de la Ley Nacional de Seguridad Pública. Para 7 más noticias desde el noveno municipio, Héctor Valdés.